Con su permiso, diputada presidenta. El día de hoy nos ocupa una realidad que nos obliga a sumar esfuerzos, más allá de cualquier color partidista. Es con el objetivo de salvaguardar de manera eficiente los derechos humanos y en especial el de las mujeres a una vida libre de violencia. Entre otros tipos de violencia que existen contra las mujeres, se encuentra el feminicidio, que es y se traduce en la muerte violenta de las mujeres por razones de género, ya sea en el ámbito público o privado, por parte de cualquier persona. Se entiende como un fenómeno social y cultural, pero además político, que atenta contra la vida de las mujeres y que adquiere una forma continua de violencia sexual, donde prevalecen los actos violentos, aunando al desequilibrio de poder entre los sexos, en las esferas políticas, económicas y sociales. Este fenómeno, ahora tipificado como delito, se encuentra contemplado dentro de nuestro ordenamiento jurídico. En el artículo 325 del Código Penal, que entre otras disposiciones a la letra dice comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Sin embargo, a pesar de esta protección que Elius Punendi garantiza en este sentido, actualmente la violencia contra las mujeres continúa en aumento y en ello, lamentablemente, vemos como cada día y cada cifra que hoy las mujeres que me han antecedido, las diputadas presidentas, vemos la realidad que se vive real en este país. De acuerdo con el reporte elaborado por los premios Nobel Jody Williams y Rigoberta Menchú y presentado el día 3 de noviembre de este presente año, en México los feminicidios han aumentado un 40%. Por lo tanto, resulta prioritaria la erradicación de la violencia generalizada contra las mujeres, no sólo por razones humanitarias, sino por una grave violación a los derechos humanos. Ante tan lamentable situación, se demuestra una vez más las carencias y la falta de compromiso que ha tenido el gobierno federal para asegurar la defensa de los derechos humanos, así como la erradicación de la violencia contra las mujeres. Los feminicidios y otras agresiones, cuyo sustento se encuentra enraizado en cuestiones de género, ponen de manifiesto la impunidad y la falta de protección y la ausencia de programas y políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres dentro de la sociedad, aumentando con ello aún más la situación de inseguridad que viven las mujeres día a día en México. Con el objetivo de actuar en congruencia y con lo establecido dentro de nuestra Carta Magna, es imperante velar siempre y en todo momento por la defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Y necesitamos, compañeras y compañeros diputados, hacer una realidad esta velación de los derechos de las mujeres, no más erradicación de la violencia. No permitamos, porque en nuestras manos está, en nuestras manos legisladoras y legisladores, que hagamos énfasis y que exijamos a los gobiernos que den cumplimiento a cuáles han sido sus acciones. Hoy, amigas y amigos, cabe mencionar que actualmente contamos dentro de nuestro marco jurídico con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belén-Dópará, la cual, en su artículo tercero, establece, toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. No obstante, resulta sumamente frustrante el hecho de que, a pesar de la existencia de un marco normativo que proteja a las mujeres a una vida libre de violencia y que garantice su desarrollo integral dentro de la sociedad, el número de crímenes en materia no disminuye. Por tanto, resulta altamente indignante que situaciones de violencia sean una realidad constante dentro de la vida de miles de mujeres y niñas mexicanas. Señoras y señores legisladores, el feminicidio se ha convertido en uno de los principales factores que lesionan el libre desarrollo psicosocial y psicosexual de las mujeres y las niñas. Se trata de un interés mundial, de una cuestión de lesa humanidad, sobre todo cuando es producto del crimen organizado internacional que involucra autoridades del gobierno. Son asesinatos motivados por misoginia que implican el desprecio y el odio hacia las mujeres y las niñas. Expresan situaciones extremas de violencia, así como un continuo terror que se manifiesta en contra de ellas, que incluye diversas formas de humillación, así como la aceptación de que mueran como resultado de prácticas sociales de desprecio, de maltrato físico y emocional. Por lo anteriormente expuesto, para Acción Nacional resulta una prioridad garantizar los mecanismos necesarios que permitan a las mujeres gozar efectivamente de una vida libre de violencia en donde el flagelo de los crímenes en materia de género nunca más vuelva a ser una realidad dentro de la vida de las familias de México. Acción Nacional reconoce plenamente las consecuencias, prácticas de común dignidad de las mujeres y hombres y con su común carácter de sujetos y agentes responsables, colaboradores en la construcción, animación y dirección de la sociedad. La discriminación y la violencia existentes contra la mujer en la familia, en el trabajo, en la política y en las demás esferas sociales es inaceptable. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. 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 Gracias.